Música ¿Cómo están? Cordial saludo, que gusto estar en sus pantallas. Piedra, papel y tinta le ofrece un nuevo diálogo, esta vez sobre un tema que nos toca al bolsillo, los empleos. Bolivia tiene la mala noticia en este último tiempo, lo ha dicho el propio presidente, de que el desempleo está subiendo. Atacamos el tema y lo hacemos con especialistas. Antes quiero presentar a Miguel Gómez, parte de la casa. Miguel, gracias. Primero, gracias por aguantarme todos los días. Gracias. Usted es cabeza de la razón de papel. Usted está hasta tarde haciendo las tapas. Estamos intercambiando ideas y desde temprano proyectando los temas. Gracias por su trabajo de verdad. Gracias, Claudia. Un saludo a los invitados y un saludo a los televidentes también. Bueno, nuestros invitados. Voy a comenzar diciéndole gracias nuevamente a Gabriel Loza, economista. Usted es amigo del periódico, es amigo de este programa. Gracias por estar acá. Gracias a ti y al programa por este retorno a poder conversar temas económicos. Y usted va a estar a gusto porque le acompaña su colega Rodolfo Herostegui, amigo también, muy amigo del programa. Estuvo hace poco acá. Rodolfo, gracias por estar acá y por esclarecernos. Siempre muy pedagógico en temas que no siempre son fáciles para la población, para mí. Gracias, Claudia. Y gracias por la nueva invitación. Creo que ya me siento en casa. Qué bien. Y gracias por los halagos. Bueno, vamos a seguir con los halagos porque tengo en mis manos, lo acabo de recibir, el texto, el último texto de Gabriel Loza, Tellería, Bolivia, crisis externa y política cambiaria. Ahí está el último aporte de Loza. Qué linda tapa. Me decía Gabriel Loza que él había puesto una curva. Él quería que salga una curva en la tapa y su editor le dijo, qué curva ni qué curva. Vamos a poner el chancho ahogándose ahí. Bueno, la política cambiaria es un tema de interés. ¿Es accesible? No, yo, por lo pronto, como se ha bolivianizado la economía, la verdad es que, bueno, lo mío es más psicológico que económico. Lo mío es psicológico. Me siento segura ahorrando en bolivianos. No se me ocurre abrir una cuenta en dólares. ¿Cambiará mi opinión con este texto, Gabriel? No creo que, sino más bien la fundamentará. ¿Por qué estamos en esta situación de un tipo de cambio fijo? Pero el consejo es que no hay que quedarse en lo que estamos ahora, sino hay que mirar un poquito al futuro. Por lo tanto, es más una recomendación a cómo manejar mejor hacia adelante el tipo de cambio. Es una recomendación. Bueno, a tomarse en cuenta, dice quien le ha hecho el prólogo, Juan Antonio Morales, también expresidente del Banco Central de Bolivia, al igual que usted. Y al final dice que esto tiene que ser revisado, sobre todo por las autoridades monetarias que deberían acogerlo en el debate y tal. Bueno, no lo ha leído todavía porque acaba de salir. Pero podemos hacer una mesa de debate sobre el tema. Ahí está el texto. Les recomendamos, por supuesto, la lectura sobre la coyuntura de nuestro país, el debate actual. Hay que debatir también el empleo. Bueno, el último tiempo, el presidente Evo Morales ha anunciado su plan de empleo urgente. Son cinco programas, 146 millones de dólares. La idea es reducir de 4.5 a 2.7 el desempleo. Y estamos hablando de 60 mil fuentes laborales. Espero no equivocarme. Y si me equivoco, es culpa de Miguel, porque esta es información que ha sido difundida en La Razón. Eso sí. Estamos así, Miguel. A ver, co-conductor, le invito a dar usted el primer paso. Sin duda que entre la baraja de números que se tiene del plan urgente de empleo que se ha lanzado, lo que llama la atención es el porcentaje o el objetivo final, porque tampoco se ha establecido, digamos, un tiempo, un plazo. Sin embargo, se supone que debería ser para este año. Quería ver si ven viable esta reducción de 4.5 a 2.7 que ha establecido el gobierno. Antes de la respuesta, quiero decir que hemos invitado a la ministra Mariana Prado, pero su agenda no ha permitido estar acá con nosotros. Lo lamento. Voy a seguir intentando que la convocatoria también funcione en este programa, en este canal. Nos encantaría, ministra, tenerla acá. Y a otras autoridades. Pero bueno, con los expertos, por lo pronto, estoy feliz. Gabriel. Bueno, un primer comentario es que hay medidas. En el país tenemos que acostumbrarnos. La política de no hacer nada no es. Hay que hacer medidas e inclusive algunas incorrectas es bueno porque se puede ir corrigiendo. Por lo tanto, yo lo tomo el paquete de empleo con un intento, una propuesta de hacer, enfrentar un tema que es el problema de desempleo. Segundo, siempre hay mejores formas de hacer. Pero sobre lo que hay, por lo que yo me he informado, que la información también es muy escueta, el programa de infraestructura, por ejemplo, me parece muy bien a través del FPS, incentivos para la contratación de nuevos profesionales y jóvenes en empresas, en microempresas, contratación pública y financiamiento. Entonces, son medidas que están marcadas. Pero aprovechando la pregunta que me hizo, los datos de empleo del país los tiene el INE y en base a la encuesta de hogares. Y el último dato estaba en torno al 4.2% del oficial. Y los impactos en el empleo requieren información trimestral de la tasa de desempleo que el INE prometió sacar. Sería bueno que lo haga para poder ver este impacto que usted señala. A primera vista es muy fuerte el reducir. Se van a crear 60.000 empleos, pero cada año entra el mercado laboral 100.000 nuevos empleos que van a hacer. Entonces, es un cálculo que aquí hay especialistas que lo pueden hacer mejor. Es decir, que la velocidad de esta creación estaría no tan sincronizada con la velocidad de creación de... Así es. Hay nuevos que entran de demandantes de empleo al mercado cada año, jóvenes y todo eso. Y hay que atender estos nuevos empleos que hay y atender a los que ya están desocupados actualmente. Entonces, es un proceso acumulativo. ¿A usted le encantó la propuesta del presidente o no mucho? Primero, al igual que Gabriel, creo que hay que ser siempre optimistas. Y en primer lugar, a mí me gustó que haya una propuesta de política de empleo. Porque generalmente no se tiene una política de empleo. El país no existe una propuesta. Hay lineamientos generales que parten desde la constitución política del Estado, que están en el plan de desarrollo. Pero, por ejemplo, ya no encontramos el tema del empleo en la agenda patriótica 2025. Se entra directamente a la pobreza. O todos los temas que se tocan en los 13 puntos se podrían reducir. Detrás está el tema del empleo, pero no hay nada explícito. Y en ese sentido, me parece muy bueno que el presidente emita y presente este plan con cinco programas, de los cuales algunos sí estarían enmarcados en lo que se le puso como título, urgente. En el norte de Bolivia, es urgente realizar este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque se cayó la producción de almendra casi en un 50% o incluso un poquito más. Eso significa que los zafreros trabajaron la mitad del tiempo. Y cobraron la mitad. Y cobraron la mitad. Y esto ocurrió en Riberalta, ocurrió en Covija y ocurre en los municipios del norte de La Paz. Entonces, tener una política que genere empleo de las características de la mano de obra que está quedando sin ingresos, me parece fenomenal, genial. Y creo que hay que aplaudir, que ha sido una respuesta prácticamente inmediata al desplome de la producción de la castaña. Entonces, van a estar, supongo que el próximo año se van a reponer los niveles de producción. ¿Es la demanda? En el caso de la castaña, ¿es la demanda? Ha sido problemas climáticos, ¿no? Del cambio climático. Y el fenómeno del niño está asociado a eso, ¿no? Entonces, supongo que el próximo año ya se va a reponer la producción de castaña y estos zafreros que van a estar enlosetando en Riberalta, que además es necesario, ¿sí? Van a volver nuevamente y van a seguir continuando con sus ingresos normales. Tal vez caiga un poco, pero ahí era urgente. Por otro lado, me parece genial esta idea de que apoyar a los jóvenes que quieran tener un emprendimiento. Casi todos los estudiantes de ingeniería industrial terminan diseñando como tesis un emprendimiento que no tiene financiamiento. Algunos logran ingresar, conseguir créditos con alguna ONG, con algún banco o si son de algunas familias que tengan recursos, pueden entrar. Hasta aquí usted dice, bien que se haga, bien que se dé prioridad a los jóvenes. ¿Dónde le va a poner el matiz? No, yo no le pongo el matiz, pero lo que sí me causa un poco de, como una mueca de sonrisa, es de lo que, ni bien los que más se alegraron con este plan, porque la COPS reaccionó inicialmente en contra, no nos han consultado y esto, han sido los empleadores. Se pusieron recontentos porque asociaron, como esto se fue prácticamente una semana después del golpe del incremento salarial, ellos inmediatamente dijeron, esto es para compensarnos por lo del incremento, porque hay el programa donde se reducen los costos laborales que emergen de la mano de obra y es un programa similar al que se implementó en México hace unos 10 o 15 años atrás, cuando el Estado asumió para las pequeñas empresas el costo de la seguridad social para que los empleadores puedan despegar en su empresa. Entonces, me parece esto genial, que se pueda consolidar algunas pequeñas empresas que van a recibir, sí, golpe por el incremento salarial. Sin embargo, los empresarios también matizaron de que no va a ser suficiente para poder reactivar el sector, el plan. En esto quisiera ver un poco de análisis, don Gabriel, ¿se puede establecer de que este plan puede equilibrar el versus aumento salarial y los anuncios que hacían los empresarios de que con el aumento salarial y la carga laboral que se estaba aumentando mejor va a venir mayor informalidad, menos requerimiento de mano de obra, menos requerimiento de profesionales jóvenes? ¿Se puede hacer un equilibrio con este plan en macro? Primero, no es un plan, es un paquete. Bueno, antes nos acostumbraba a un paquete de medidas que eran a veces muy difíciles. Siñándonos al título. Es un paquete que es un conjunto de medidas. El Plan Nacional de Desarrollo, y a propósito de lo que ha hablado Rodo, no contempla el tema de empleo como un tema central en el nuevo plan de 2015 a 2020. Entonces, el tema del empleo hay que posicionarlo porque es un tema bien importante. A veces decimos 4% de desempleo, estamos bien, y si bajamos a 2% mejor. Hay subempleo. O sea, hay empleo que no es productivo, es una desocupación disfrazada. Porque los datos oficiales en todos los países, es la última semana que he estado trabajando, una hora, todo eso. Entonces, hay un problema de subempleo. Segundo, si se compensa o no, ¿qué es lo que tiene que haber? Es una política global que abarque salarios y que abarque estas medidas de apoyo. No se achaza que si con los salarios les quito, con esto les voy a dar el palo y la zanahoria. Porque le da miedo contratar nuevos empleados en una actividad. Yo quiero hacer una actividad y si contrato, va a venir toda la cadena que significa si es uno o segundo aguinaldo, etc. Entonces, se genera una incertidumbre. Y lo mejor es que sea tripartito, porque los empresarios, COV y el gobierno tienen que manejar. Inclusive yo sugiero que sea cuatripartito, porque el sector informal, el sector informal es parte gruesa de nuestra economía. Estas medidas, yo no las diría compensatorias de los salariales. Tienen que ser parte de una política integral sobre el problema salarios y empleo. Y son medidas de apoyo. Siempre van a ser insuficientes, pero ¿por qué no empezamos? Lo que a mí me preocupa es la parte institucional. ¿Quién ejecuta estas medidas? El FPC es una muy buena institución, pero el Ministerio de Trabajo está muy debilitado. La que presenta es la Ministra de Planificación. Donde la propuesta, que usted dice, ojalá hubiera sido bueno un plan, están medidas que sean quienes van a ejecutar y para saber generar incertidumbre de estos beneficios. Pero es planificación del desarrollo y estamos hablando de solucionar. Me quedo yo con esta idea que usted planteaba, Gabriel Loza, de no es un plan, es un paquete. Entonces, quisiera indagar un poquito más en ese sentido, porque si estamos hablando de un conjunto de cinco programas con una inversión de 146 millones de dólares, me imagino con distintos ejes. No debe ser una juntucha de paquetes, debe haber cinco programas que tengan cierta estructura. No me parece tan ilógico que esté en el Ministerio de Desarrollo. No es eso. Lo que pasa es que para generar empleos y ver los costos sociales, todo eso, tiene que estar el Ministerio de Trabajo. Y ya en la creación de las fuentes. Claro, porque el Ministerio de Trabajo además ya tiene un programa de apoyo al empleo para capacitar a los nuevos que entran al mercado. Hay un programa de mi primer empleo desde 2007 que no sabemos cuál es el resultado. A lo que voy, estas medidas, por ejemplo, de crear nuevos empleos y reducir, tiene que intervenir toda la parte laboral, porque es un tema legal, es un problema de registro, de planillas y cómo va a ser. Por lo tanto, tiene que ser coordinado el Ministerio de Planificación con lo que es el Ministerio de Trabajo. ¿Qué más sabemos, Miguel, de los cinco programas? No sé si el gobierno ha podido dar más detalles sobre los programas, sobre las áreas donde estaríamos. Bueno, generalmente se dividen en lo que, como decían, que los invitados es en este plan justamente para los jóvenes profesionales. Tiene también otro plan en donde el gobierno, justamente en este, o un paquete donde establece apoyos, tanto en lo salarial como en la carga laboral, y lo que hablaban del capital semilla, que es interesante. Que esto también se está uniendo específicamente con lo del Fondo Indígena en cuanto a la inversión que se va a hacer de 200 millones de dólares. Pero, don Rodolfo, creo que el debate ahora está planteado en cuanto a empleos estables y a largo plazo. ¿Va a garantizar estas paquetes, o este paquete va a garantizar ello? Porque los empresarios ya empezaron a hablar de que nosotros no queremos garantizar a los jóvenes profesionales como empleados estables, algo que, digamos, sean necesarios para las empresas. ¿Cómo analiza este tema? El tema del empleo, la generación de empleo, tiene que ver con toda una política global. No se la puede tomar aisladamente. Comparto las preocupaciones de Gabriel también, en el sentido de quién va a administrar esto. Los instrumentos los tiene el Ministerio de Trabajo, pero parece, hasta ahora, la responsabilidad parece estar en otro despacho. Entonces, ahora. Pero entiendo que el Ministerio garantiza, digamos, el carácter sostenible de un empleo, pero en la planificación de desarrollo es donde se generan las fuentes, ¿no? No es el Ministerio que tiene que generar fuentes, entiendo. Tiene que preservar los derechos, o me perdí yo en algún camino. No, el Ministerio de Trabajo, en su función habitual y natural del Ministerio de Trabajo, va a tener que ir revisando permanentemente las planillas, y cada trimestre todos los empleadores presentan su planilla y ahí se puede ir verificando muchos de los elementos. No hay un manejo muy, no quiero decir profesional, sino técnico, ¿sí? O tecnificado todavía de las planillas, pero sí, se puede obtener algún tipo de información para tratar de ver esto. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, este programa no garantiza empleos permanentes y estables. El primer programa, el primero y el segundo programa, son empleos fundamentalmente temporales, ¿sí? De tres meses, cuatro meses, similares a los que se ofertaban con el plan, o con el FIS, o con el Fondo Social de Emergencia. Todos tienen el mismo común denominador, que son empleos temporales. El problema es que en este país no hay ese tipo de empleos temporales, porque igual que en el plan, tenían sindicato, ¿no? Y eso significa que esto tiende, si es que no se soluciona inmediatamente el tema del empleo, estos empleos temporales comienzan a generar hasta su sindicato. Los otros empleos, ¿sí? Es empleo para el dueño de la iniciativa emprendedora y empleo para los que él contrate. Si esta iniciativa toma cuerpo, digamos que sea muy pequeña, digamos, con seis trabajadores, van a generar seis trabajadores estables, ¿no es cierto? Pero en los empleos que los empresarios nos guieron mucho para cuando emergió esto, el subsidio a la mano de obra, a través del pago de los beneficios sociales, etc., es un empleo temporal, ¿sí? Que el subsidio no va a ser para toda la vida profesional o activa dentro de la empresa de este trabajador, si no tiene una limitación, no está claro hasta cuándo, la ministra pidió que los contraten por lo menos dos años, pero según nuestra normativa, una vez que ingresaron, ya no los puedes despedir, a no ser que tú modifiques todo el andamiaje jurídico que está en la contratación de mano de obra. Mientras tanto, trabajador que ingresa es trabajador permanente, con un subsidio de una frecuencia menor. Esto trae sus propios riesgos, ¿no? Bueno, es parte de la política. La ministra dijo que es temporal, pero hay un compromiso de uno o dos años de que tienen que mantener las empresas privadas para firmar un contrato, un compromiso con el Ministerio de Planificación y de Trabajo. Pero lo importante es que está posicionado en el país el tema del empleo, para bien o para mal. Muchos dicen que es copia del Banco Mundial, de otros países, que son medidas neoliberales. Yo he llegado a la conclusión de que las medidas no tienen sexo. Las medidas pueden ser de izquierda o derecha dependiendo el conjunto de la política y cómo se utiliza. Y en este sentido me parecen medidas positivas. ¿Cómo se explica esto de que Bolivia es uno de los ejemplos en cuanto a crecimiento económico en la región, pero también sobre su tasa de desempleo? Bolivia es una de las tasas de crecimiento más altas, de América del Sur, por ejemplo, y también unas tasas de desempleo bajas. Los otros países en promedio han subido un 7, 8%. Pero el gran problema de Bolivia, insisto, es el sector informal, es el sur. Lo que no está visibilizado. Lo que no está visibilizado. No tenemos datos, encuestas, estadísticas para ver el impacto. Cuando vemos el impacto del aumento salarial, inmediatamente está el sector informal. Entonces, los empresarios formales compiten deslealmente, le compiten deslealmente a los empresarios del sector informal. Por lo tanto, hay que tener esa visión un poquito más integral. Y está la otra que también habíamos discutido en esta mesa, que tiene que ver con una normativa, con una gran protección a los trabajadores, que en principio es un gran logro para un Estado como el nuestro. Sin embargo, va generando muros desde la empresa privada. Lo digo porque trabajo en la empresa privada. Una vez que uno incorpora a los trabajadores, es tan difícil luego tomar la decisión de no trabajar con una misma cantidad de personas. Es decir, se ha creado un cinturón de fuerza tan duro, tan blindado. Ustedes lo saben porque conocen esta normativa para despedir a alguien. Es decir, normalmente, y se crea también en el imaginario, el Ministerio del Trabajo va a estar siempre del lado de los trabajadores. Así que a cualquier mecanismo que se interponga va a haber que o reincorporar, o no se puede despedir, o no se puede hacer nada. Entonces, uno cumple con la norma, pero la piensa ocho mil veces antes de integrar una nueva persona, lo que también va en detrimento del propio empleado, del futuro empleado. Porque uno va a pensar mil veces antes de integrar a alguien más. Entonces, es un boomerang, ¿no? No sé si estamos entre los más protectores estados del empleo. ¿Y qué resultados tiene eso? Efectivamente, la protección al trabajador es muy alta. Y es muy alta y efectiva, además. Para el trabajador empleado, no para la persona que está buscando un puesto de trabajo. El que ya lo tiene, claro. En los marcos de la Constitución, en un empleo digno, ¿no es cierto? Puede encontrar empleo precario con mucha más facilidad. Informal, por eso es. Informal, ¿no? Ahora, el asunto, y es efectivo en el sentido de que, por ejemplo, un trabajador, creo que la vez pasada ya hablábamos de esto, con el actual incremento de salario, al salario mínimo, un trabajador que tenga, digamos, 20 años de permanencia en una empresa, tiene 2.520 bolivianos de bono, por solo el hecho de haber estado en la empresa tanto tiempo. Y estoy absolutamente, independientemente, puede estar con el salario mínimo, pero de entrada ya tiene 2.520 bolivianos. Entonces, es efectiva la protección, porque se traduce en plata en el bolsillo de los trabajadores. Pero al mismo tiempo es inefectiva para todos aquellos personas que están buscando un puesto de trabajo, porque ningún empleador en este momento está queriendo mantenerse o hacerse de un trabajador que después no lo puede despedir, porque la norma te está impidiendo hacerlo. Entonces, es muy falso también de que los empleadores no despidan trabajadores. Despiden. Hay empleadores que despiden con una permanencia muy alta a sus trabajadores. ¿El ministerio de trabajo dónde está ahí? El ministerio, al final, es una relación individual que se la terminan arreglando, porque los empleadores saben de la situación, los trabajadores saben de la situación de la empresa. Yo me acuerdo, me contrataron para que haga una liquidación y unas planillas de una empresa que abrió, en la cual trabajaba una sobrina. Entonces, yo le pido al dueño, no la despida mi sobrina. Cuando estaba por la avenida Bush, ya sabes de qué empresa se trata, estaba por la avenida Bush y mi prima me había visto en la empresa, y quería pedirte que me pongas a mí en el primer paquete de despedidos, porque después no va a haber plata para la indemnización. Entonces, los trabajadores saben cómo está la situación de las empresas y, lógicamente, hay algún tipo de arreglos. Cuando la empresa está estable, es muy difícil despedir, porque el trabajador sabe que está bien y que le pueden pagar. Pero estos trabajadores, los que están afuera, no pueden ingresar, no quieren, porque los empleadores ya no quieren contratar. Y eso está en detrimento, además, de la capacidad de producción del país. Las empresas se comienzan a estancar, porque las empresas compran una máquina y para esa máquina necesitan un trabajador. Entonces, yo no invierto, no voy a contar, porque voy a tener un trabajador más. Y en realidad va a ser, pues, como matrimonio, como dije en alguna oportunidad, que no les gustó mucho, pero es así, es un matrimonio por la Iglesia Católica, hasta que la muerte los separe. Bueno, nos tenemos que ir, sin embargo, yo dejaría unos segundos, Miguel, para dejar unos tips muy al estilo de la razón. Nosotros lo vamos a conservar, vamos a tener este tema dentro de lo importante. Quiere decir que le vamos a hacer un seguimiento. Ahora la ministra está socializando. Nosotros aguardamos y vamos a mantener esto siempre en la mesa de debate. Volveremos, pero si tuviéramos que dar unos cuantos tips para que esto pueda funcionar, ¿qué diríamos? Es un primer paso, hay que ajustarlo y hay que complementar con otras medidas. Yo creo que, primero, se tienen que institucionalizar los cinco programas. Y dentro del Estado tienen la institución que pueda hacerse cargo, que es el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Empleo. Han estado manejando muchos recursos, además, del Banco Mundial, del BID, en los programas que ya mencionó Gabriel, que es en mi programa a mi primer empleo, después el programa de apoyo al empleo, y hay experiencia y expertise para este tipo de manejo. Porque si va a estar distribuido o difundido en varios ministerios, pues no va a tener éxito. Gracias, Rodolfo Herostegui. Gracias también a Gabriel Loza. Volveremos con el tema. Gracias, Miguel, nuevamente, por haberme ayudado en la comprensión de este tema. Usted no se vaya, no hemos terminado. Vamos a ir de la creación de empleo al rock, porque hemos invitado a una de las figuras más fuertes del rock boliviano. Ha aceptado estar en el programa. Yo buscaba desde muy temprano una bolita de lana en mi casa. No he encontrado y la necesitaba, porque es uno de los más ariscos del rock nacional. Lo tenemos en unos minutos.